Uno de los mayores problemas de la vida actual y moderna es la cobertura inalámbrica de nuestro internet en la casa. Así que hoy vamos a tratar de descifrar cómo elegir el mejor router para tu casa y poder ver que cada uno de ustedes tiene un caso específico. Así que acompáñenos a ver este vídeo y descubramos la mejor elección. Hace algunos años era muy común ver muchos dispositivos llamados rompemuros y hay todavía la falsa creencia que entre más antenas o más grandes sean las antenas mucho mejor es el router y hoy vamos a demostrar que no necesariamente es así. ¿Por qué? Las antenas obedecen a la capacidad de emitir la señal, más no la capacidad de gestionar el internet. Muchas personas cometen el error en el momento de que su red se pone lenta de comprar, venir o ir a un lugar y tratar de comprar un router con más antenas o más potente. Y no, simplemente el router llegó a su capacidad de gestionamiento. Vamos a separar las dos cosas para que nos entendamos. Una es la capacidad de emitir la señal. O sea, este router con estas antenas tan grandes va a tener la capacidad de emitir la señal inalámbrica a una distancia muy larga, pero este mismo router cuando ya llegan más de 10 dispositivos empieza a ponerse lento. Entonces no necesariamente usted tiene que llamar a su empresa de telefonía y pedir que le aumenten las megas, porque si deja el mismo router o el que ellos le dan, pues no va a tener un buen internet, no va a tener una buena experiencia en internet, quiero decir. ¿Por qué? Porque el equipo no es capaz de entregar mayores velocidades. Un ejemplo muy claro es esto. Usted puede tener una gaseosa dos litros, pero para tomársela le entregaron una cuchara. Usted tiene dos litros de gaseosa. Eso representa que usted tenga 20, 30, 50 megas de velocidad, pero el router que usted tiene es una cucharita. O sea, que se va a poder tomar esa coca cola de a cucharaditas. Entonces, ¿cuál es la idea? Hoy mostrarles que, por ejemplo, este router, este es uno de los ejemplos más fáciles de hacer entender a la gente. Este router, así de pequeño, como ustedes lo ven, tiene mucha mayor capacidad de gestionamiento que este router. Usted tiene que diferenciar qué quiere hacer. Si quiere, potencia de enviar la señal o capacidad de gestionar su red. ¿Qué pasa? Mucha gente me dice, no, pero es que yo no tengo 10 dispositivos en mi casa. No necesariamente, pero si usted es una familia normal en Colombia de tres o cuatro integrantes, tiene tres o cuatro dispositivos, más los televisores inteligentes, más el computador, más las tabletas o ciertos otros dispositivos, más los visitantes o cosas por el estilo. Entonces, este router o el router que le entrega la empresa de telefonía suya, solamente va a tener una capacidad limitada de entregarle a esos dispositivos el internet o la capacidad de gestionarlo. Lo que va a hacer que usted tenga una mala experiencia. Entonces, dirán ustedes, ¿cuál es la solución? ¿Comprar un rompemuros? No. No siempre es la solución, aunque no son malos. Esto es cuando hay pocos usuarios y usted quiere cubrir un área muy grande. Hace algunos años salió una tecnología que se llama AC o Dual Band AC. Existía la Dual Band cuando todo mundo, pues en Colombia empezó a crecer el tema inalámbrico, pues muchas personas pudieron acceder al internet, a tener internet en sus casas, pues el espectro. O sea, hay más dispositivos de esto emitiendo señal en un mismo edificio, en un mismo barrio. Entonces, el espectro se va ensuciando. ¿Eso qué significa? Que así usted compre este router tan potente, pues su vecino también tiene uno, el de enfrente también tiene uno, el otro vecino tiene otro. Y todas esas, como funcionan en una misma frecuencia que es 2.4 GHz, pues se van a encontrar todos y este llega hasta donde el otro llega, este llega y se crea una sopa de señales que ensucia el espectro electromagnético. Entonces, hubo una solución que fue crear dispositivos de doble banda. O sea, que emiten una señal a 2.4 y otra señal a 5 GHz. Y todos los dispositivos suyos, sean celulares de última generación, Smart TV o otro tipo de dispositivos, tienen la capacidad de captar la segunda banda, que es a 5 GHz. Entonces, usted, por eso en algunos lugares donde usted llega, va a encontrar dos redes inalámbricas cuando usted le da a buscar. Dice, por ejemplo, Casa Pérez 1, Casa Pérez 2. Su dispositivo es capaz de detectar esas dos redes, una 2.4 y una 5 GHz. Eso solucionó muchos problemas, pero la 5 GHz tenía y tiene un inconveniente que es que no tiene mucho alcance. Entonces, y sigue ensuciándose el espectro porque más gente empezó a comprar. Entonces, los diseñadores de los routers incluyeron una tecnología que se llama AC, que es un nuevo estándar de comunicación entre los dispositivos y los routers. Es como ampliar la carretera, por decirlo de alguna manera. O sea, este 2.4 es una carretera pequeña. Cuando le metieron Dual Band, ampliaron a doble calzada y cuando le metieron AC, ampliaron pues a triple calzada, a cuádruple calzada y puede entregar mayores velocidades de internet a los mismos dispositivos y gestionar mayor cantidad de dispositivos. O sea, un aparato de estos, un router de esta capacidad, este AC 1200, puede llegar a gestionar 15, 20 usuarios sin ningún inconveniente. Hay incluso algunos de estos que tienen procesador, memoria RAM, disco duro, como los computadores, porque ya son un computador. En ese mismo aspecto también existen los repetidores. Hay mucha gente que viene comprando un extensor de rango y en esto también existe el mismo problema. De nada sirve que usted tenga como su router principal, porque vuelvo y le digo, esto de pronto no le va a solucionar el alcance en toda su casa, pero sí le va a mantener una mejor red. O sea, si usted lo tiene y solamente llega hasta su sala, hasta su cocina y hasta los dos cuartos iniciales, pues ahí va a tener una muy buena experiencia de velocidad. Pero de pronto de ahí para allá no va a tener cobertura. Entonces mucha gente viene y compra un extensor de rango, pero comete el error de que teniendo un router AC va a comprar un extensor de rango que solamente trabaja en frecuencia 2.4 y con el estándar N, lo que va a hacer que usted de ahí para allá no tenga una buena experiencia. Por eso se salieron los extensores de rango también AC Dual Band 1200. Manejan dos bandas, son estándar AC y pueden gestionar mucho mejor su red. Entonces, una de las conclusiones de este video es cuál. No existe un router único que le vaya a solucionar el problema de toda su casa. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque todas las casas son diferentes, los apartamentos son diferentes. En esto influye mucho el tipo de construcción. Cuántos vecinos suyos tienen internet. Si está cerca de una antena emisora de telefonía celular o de otro tipo de cosas que ensucia el espectro y que va a evitar que usted tenga una buena experiencia o que un dispositivo de estos se comporte de la mejor manera posible. Entonces, yo recomiendo que estos dispositivos AC ya debe ser como el estándar en todas las casas donde mínimo haya un Smart TV, mínimo tres dispositivos móviles, un computador y cierto tipo de cosas. Porque ya manejamos velocidades muy altas, 20, 30, 50 megas, 100 megas, incluso en algunos hogares. Y si usted tiene un router de estos o el que le entrega la empresa de telefonía, pues no va a lograr una buena experiencia. Para eso tiene que buscar un buen router. Entonces, esto le puede solucionar el problema, pero tiene un alcance limitado. A pesar de que tiene cuatro antenas, pero esto cómo lo sabemos. Yo no le puedo decir a usted, esto le cubre una casa de 200 metros cuadrados, ¿no? Porque no sé quiénes son sus vecinos, no sé de qué material o qué estructura tiene su casa. Entonces, son muchas cosas a tener en cuenta. Es un poco complicado este tema, pero estoy tratando de simplificarlo lo más posible. Entonces, recomendación, comprar uno de estos. Pero, ahora salió una nueva tecnología que se llama Mesh. ¿Qué significa Mesh? O sea, aquí les estaba explicando que ustedes tienen que tener un router de estos más un extensor de rango de estos. Pero, estos son dos dispositivos diferentes. O sea, que trabajan o le roban a la red, por decirlo de alguna manera, recursos de manera independiente. Entonces, a veces entre ellos hay conflictos. Si usted tiene 100 megas y en su sala está experimentando 100 megas con este router, de pronto con el extensor de rango, a pesar de hacer AC 1200, solo va a lograr unas 50, 60 megas en la red que esté este dispositivo o donde esté este dispositivo. Entonces, va al final a tener una mala experiencia. De eso se dieron cuenta los fabricantes y construyeron una solución que se llama Mesh. Mesh. Estos cajitas son varios cubitos, vienen de manera circular, parecen un tubito, vienen en paquetes de 2, paquetes de 3, paquetes de 4, vienen en paquetes de 1 para que usted los haga crecer. Y, aunque parezca mentira, esto es muy pequeñito, aunque parezca mentira, tienen mayor capacidad que esto en cobertura. ¿Por qué? No sé si se alcanza a apreciar el gráfico. Esto funciona como un extensor de rango, pero no es un extensor de rango. Mantiene la misma red entre el uno y el otro, haciendo que lo que aquí se pierde, la velocidad, el ancho de banda que se pierde entre el cambio de un dispositivo a otro, no exista. O sea, para que se llame Mesh, un dispositivo tiene que garantizar que si usted está conectado a este o conectado a este, debe tener la misma experiencia de 100 megabytes. Si usted tiene 100 megas por segundo, ahí va a estar ese dispositivo. Entonces, una de las mejores opciones para casas grandes, si usted no quiere perforar su techo o poner access points de los de antenas en cada lugar, porque ese es otro tema, el tema de los access points, que mucha gente los escoge porque no tiene que estarse conectando al uno y al otro, sino existe una cosa que se llama roaming, que es como el del teléfono, que si usted está en otro país, pues tiene conexión. Igual los access points tienen roaming. O sea, si usted está en la sala, en el segundo piso, en el patio, usted no tiene que estar cambiando entre redes. Ellos mismos le dicen, venga, para allá va fulanito. Y van conectando su dispositivo de manera automática entre uno y otro. A este Mesh unieron la capacidad del router, la capacidad de la banda dual en AC y la capacidad de un extensor de rango con un access point para poder mantener la misma capacidad dentro de la red. Entonces, si usted tiene una casa grande, lo ideal actualmente es hacer una malla Mesh en su casa, para poder mantener así. Si usted está sentado en su baño, stalkeando a alguien, usted va a poder ver esos videos con la misma resolución, con la misma velocidad que si estuviese en la sala de su casa. Entonces, es un poco complicado este tema. No existe un dispositivo brillante para solucionar el internet en su casa. Lo ideal es estudiar cada uno de los casos y para eso nosotros tenemos un gran equipo humano que permite que usted nos cuente qué problemas tiene su casa, cómo está construida su casa y poderle diseñar una solución lo mejor posible. Pero de verdad, o sea, hay gente que este router es la solución ideal, pero hay gente que necesita una malla Mesh o hay gente que simplemente con este router soluciona su problema de conectividad o este extensor de rango. Entonces, por favor, no compren dispositivos por la cantidad de antenas si no vamos al tema de gestión porque actualmente es mucha la información que pasa a través de un dispositivo de esto. Entonces, espero que haya quedado un poco claro. Si tienen dudas, por favor, escríbanos en los comentarios, escríbanos a nuestras redes sociales, a nuestro WhatsApp y con mucho gusto los asesoraremos. Todos estos productos tienen envío gratis a nivel nacional. Así que además de la asesoría que les damos, se los podemos enviar a su casa sin ningún costo. Así que muchas gracias por vernos. Suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales y esperamos que les haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!